Bienvenidos al nuevo comentario de la Hora Silenciosa 2021, donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros. En el día de hoy tendremos a… ¡Hola! ¿Cómo estás? Para mí es un privilegio compartir con vos el comentario bíblico de la Hora Silenciosa. Mi nombre es Matías Blanco y junto a mi esposa Paula tenemos el privilegio de servir a Dios en nuestra iglesia local en Mendoza, Argentina. El pasaje del día de hoy es segunda de Samuel capítulo 21 versículos 1 al 14. ¿Qué te parece si vamos a leerlo? Dice la palabra de Dios, hubo hambre en los días de David por tres años consecutivos y David consultó a Jehová y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, lo que vosotros dijeréis haré. Ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos siete varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gaba de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a dos hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a cinco hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilay, Meolatita. Y los entregó en manos de los gabaonitas y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron juntos aquellos siete, los cuales fueron muertos en los primeros días de la ciega al comenzar la ciega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de silicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la ciega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ningún ave del cielo se posase sobre ellos de día ni fieras de campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía a Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Jabes de Galahad, que los habían hurtado de la plaza de Bethsan, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, y recogieron también los huesos de los horcados, y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín en Sela, en el sepulcro de Sis, su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. En esta porción de la palabra de Dios encontramos una historia muy interesante ocurrida en los primeros años del reinado de David. Repasemos brevemente este evento. Israel estaba pasando una gran hambre. Era un tiempo de profunda escasez. David reconoce que esta hambre era un castigo divino y por esa razón consultó a Dios el porqué. Dios responde a David y revela que la razón del hambre era el pecado de Saúl, que años antes, celoso por exterminar a los paganos de Israel, había exterminado a algunos gabaonitas con los que Israel había hecho un tratado. ¿Quiénes eran los gabaonitas? Bueno, Gabaón era una ciudad en el territorio de Benjamín. Muchos años antes, ante el temor de ser destruidos por el ejército de Josué, los gabaonitas habían engañado a los israelitas para que hicieran un pacto de paz con ellos. Toda esta historia la podés encontrar en Josué capítulo 9. La matanza que Saúl hizo de los gabaonitas fue una violación de un solemne juramento, y esta traición significaba culpa nacional. El hambre en Israel fue un castigo nacional, una retribución justa y sabia de parte de Dios, porque la nación no se interpuso para evitar el castigo a los gabaonitas, la ejecución a los gabaonitas. Con el fin de acabar con el hambre en Israel, David toma la decisión de permitir a los gabaonitas vengarse y les da la posibilidad de escoger la manera. Los gabaonitas, como leímos, escogen terminar con la vida de siete hijos de Saúl, lo que efectivamente sucedió. Quizás pareciera injusto hacer sufrir a los descendientes de un crimen que probablemente tuvo su origen en Saúl mismo. Sin embargo, sus hijos y nietos podían ser los instrumentos de su crueldad, los ejecutores voluntarios y celosos de esa incursión sangrienta. Finalmente, en la historia la escritura dice que Dios fue propicio a la tierra después de esto. El hambre terminó a su debido tiempo y Dios restauró la tierra a su prosperidad. Bueno, ¿qué podemos aprender de esta historia para nuestras vidas? Como dice Matthew Henry, el paso del tiempo no borra la culpa del pecado, ni podemos acariciar la esperanza de escapar porque el juicio tarda. Ya habían pasado años de este pecado de Saúl, pero las consecuencias llegaron. ¿Sabes qué? Debes tener cuidado con pensar que en tu vida ciertos pecados no han traído consecuencias. Eso es mentira. El pecado siempre traerá consecuencias a nuestra vida. El pecado nos costará más de lo que queríamos pagar en un principio. Nos puede costar nuestra integridad, nuestra reputación, nuestra paz. Puede llegar a costarte tu familia, tus amigos, tu trabajo, tu ministerio, tu iglesia. Otra cosa que podemos aprender de este evento que leímos es la importancia de cumplir con lo que prometemos. Israel había hecho un compromiso con los gabaonitas, pero no lo cumplió. Dios desea que como su pueblo seamos fieles a nuestra palabra. Cuando no cumplimos nuestra palabra, no solo nuestra reputación y testimonio están en juego, también la reputación y el testimonio de Dios. Como dice Mateo 5.37, pero vuestro hablar sea sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal, procede. Te hago una pregunta. ¿Podrían quienes te rodean decir que eres alguien que cumple su palabra? Dios toma muy en serio nuestros compromisos. Por último, es muy bueno ver la actitud que David tuvo para tratar el pecado de su nación. David consultó a Dios. David fue a la raíz del problema. David decidió arrancar este pecado de su pueblo. Vemos a David preocupado por la santidad de Israel. Y yo me pregunto, ¿cuán celosos somos nosotros por arrancar y quitar aquellas cosas que son un obstáculo en nuestra vida cristiana? Muchas veces estamos experimentando consecuencias del pecado y no hacemos nada por quitar ese pecado. Consultemos a Dios, encontremos la raíz del problema y seamos determinantes en arrancarlo de nuestras vidas. Para mí fue de gran bendición a meditar en esta porción de la palabra de Dios. Recordá que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con el Señor. Te animo a que extraigas tus propias aplicaciones de esta porción. Te mando un saludo muy afectuoso desde Argentina y que Dios te bendiga.